Hola, hola, Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, por aquí en Sol de Fuerza, en Olimpo, Mariategui. ¡Ay, me pasó! ¡Se pararon! ¡No importa! ¡Emparejalo! Por acá haciendo clases conmigo, creo que es más loco que un loco. Dando más vueltas, dando más saltos. Pero igual, ya sabes, te invito a que vengas al gimnasio, a entrenar aquí en Mariategui, cuadra 8. ¿Ves tú, María? Pero, ¿entonces me apellas? Mira mi bonito vecino de vida. Para que veas, todo ha sido yo que te va a poner súper chévere. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Síguelo! ¡Ahora, ahora! ¡Tres, dos, uno! ¡Maraya! Así que ya sabes, acá es que se confunden. No importa que lo hacen. Y lo hacen muy bien. Besitos y gracias por seguir los videos. ¡Chau!